Porque también es noticia el encuentro que finalmente se produjo entre Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, quienes ayer se reunieron para abordar la crisis fronteriza que lleva más de un mes. Ante la ausencia de resultados, las críticas no se hicieron esperar. Buenas noches. Se hubieran dado al menos la garantía de que no los van a seguir persiguiendo, que no les van a seguir marcando sus casas, que no los van a seguir realmente expulsando del país. Porque es que la gente ha salido expulsada o bien por la fuerza de la Guardia Nacional o bien por el temor. Pero esa tranquilidad no se le pudo dar en esta reunión de los presidentes. Me parece otra vez una reunión de retórica de la gran patria, la patria grande, la hermandad. Pero cuál hermandad puede haber si veemos que la solución a la necesidad de los derechos humanos de los colombianos se sigue dilatando.